Hay por ahí gente que ahora, han hecho un montón de conjeturas. Señoras y señores, oigan esto. Les voy a contar el chisme para que cuando se los cuenten por ahí no haya ningún problema. Miren, pueblo de Puerto Rico, óyete esto, Héctor. Están ahora tratando de insinuar que el conocido, que el hijo de un conocido senador estaba en la casa de Ana Cacho el día que mataron a Lorenzo. ¿Ah, sí? Es la cosa. Entonces, que aparente y alegadamente allí estaba Ana Cacho, pero que el hijo del senador, que era de 19 años o 18, pues supuestamente se gustaba con la nena de 13 años de Ana Cacho. Y que allí, pues la nena y el nene, que se metieron a uno de los cuartos, y ahí llegó Lorenzo, y que los sorprendió, y el muchachito, hijo del conocido senador, que no dicen ni quién es, entonces que cogió y le dio y le acuchilló, y esto, y esto, y lo otro. Jesús, qué lindo. Miren señores, no se pongan a inventar. Uy, uy. Están inventando demasiado. Sí, sí, ya. Hoy tiran una teoría, mañana tiran otra. He mencionado nombres, Gil. No he mencionado nombres, usted está dando un consejo, que no inventen. Pues claro. Y entonces, este, y que aparentemente, que si esto, que si de momento, que si se lo contó, este, la, 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 la esposa de una persona, se lo contó, que si, aparentemente, que si Sagaldía lo contó por allá, que si, bueno, están inventando. Sí, 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 sí. Pueblo de Puerto Rico, pueblo de Puerto Rico, no se dejen coger de bobo. Aquí, esas personas, esto, que no las voy a mencionar, han puesto miles y miles y miles de teorías. Pero claro. Entonces, señores, mire, ahora, ahora esto, ahora, digo, no es porque yo la defienda, yo no estoy defendiendo, nunca la defendió ni la defenderé. Sí. Pero Héctor, Anacacho, ahora no puede ir a ningún sitio, porque, señores, mire esa foto, mire esa foto ahí. Ajá. Mire esa foto. Ajá. Estos, ahora, se están poniendo a decir que si Anacacho, que es este estilo otro. Yo no sé, yo, yo, yo la veo demasiado de llenita para que sea Anacacho, porque Anacacho parece que ha bajado como 25 libras. Sí, no, Anacacho ha perdido. Pero esa tiene pompis, mira las piernas. No hay barrigas. A lo mejor, a lo mejor, como no tienen material, entonces, tú sabes que los bloopers le están ganando. Sí. Pues, entonces, dicen, mira, ponte allí, ponte allí con esta, este, gorra, baja la cabeza, que te voy a, te vamos a tratar. Así que, señores, mire. Esa no es Anacacho. Yo no sé si es Anacacho o no, a mí me está que no. A mí me parece que no, porque se ve gordita. Se ve, inclusive, quiere que le diga algo, esa foto, esa señora que está ahí, está hasta en cinta, como, como casi con, con un par de meses de embarazo. Se nota, está preñada. Exactamente. A mí no me pasa el cuento nadie, porque yo conozco de mujer. Entonces, todavía no entiendo esto, Héctor, de que, entonces, que si están protegiendo a, a, ¿cómo se llama esto? A la gente, que si pa' aquí, pa' allá, que sé, etcétera, que si Anacacho, que yo, pero, 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 ¿qué, pero qué es esto? Lo que pasa, ¿cómo hay que ser? ¿Qué es esto? Se les acaba el material, no tienen que decir, no tienen que presentar, y se ponen a inventar, y entonces no tienen el escrúpulo de pensar que aquí se trata del asesinato de un niño. Nosotros esto, esto lo hemos llevado con respeto, como tiene que ser con mesura y con cordura, y si no hay nada que mencionar, como usted lo ha dicho 60 mil veces, pues no se menciona nada de Lorenzo. Exacto, exacto, entonces, y que, y que también estaban, también, como que van a inventar que si la Jorgía eran con hijos de senadores, y gente pudiente, que el deambulante no tiene que ver nada. Bueno, miren, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ya sabemos, eso lo he dicho aquí mil veces, que el deambulante no tiene que ver nada. Claro que sí. Ok, y por si no lo saben, por si no lo saben, a la niña de 13 años se le hizo una, una prueba de esta, de lo que llaman esto, de, de, de virginidad. Sí, correcto. Y esa niña está totalmente intacta, virgencita. Así que, por favor, cuéntenme ahora la de, la de Batman y Robin. Ok, ok.